Un grupo de ciudadanos se concentrará este próximo lunes 23 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la plaza de la justicia del poder judicial para mostrar su descontento por los recientes casos de corrupción que habrían ocurrido dentro de los tres poderes de la república. Bajo el lema a Costa Rica la defiendo yo, los ciudadanos quieren pronunciarse en contra de que nuestro país sea un paraíso de corrupción, de fraude y tráfico de influencias. Esto no es una cosa de colores políticos, esto es un llamamiento ciudadano y somos personas que estamos muy preocupadas porque la institucionalidad de nuestro país se ha estado manoseando muchísimo en los últimos años y vemos con mucha preocupación que por alguna razón, que yo de verdad no sé cuál es, nosotros como ciudadanos nos quedamos ahí. Incluso uno de los objetivos de la manifestación es mostrar un apoyo incondicional a la fiscal general ahí, Emilia Navas, para que continúe con las investigaciones que buscan esclarecer lo suscitado dentro del poder judicial por un posible tráfico de influencias. Y el mensaje que queremos lanzar es precisamente que como ciudadanos y ciudadanas nosotros estamos realmente muy preocupados por lo que está sucediendo, en este momento en particular en el poder judicial, pero en los tres poderes de la república. Hay, o sea, las magistraturas se deciden en la asamblea legislativa, los tres poderes son independientes pero están muy relacionados entre sí. La organización le pide a los ciudadanos que vayan de blanco para enviar un mensaje claro a todo el país.